Música Llega un mensaje a mi móvil de una vieja amiga Y nos enredamos en una conversación Me cuenta que esta noche se presenta aburrida Que me contacta con si tengo planes o no Me informo de que mi guitarra está encendida Y me reclama la tarea de composición Pero mi amiga parece no estar convencida De darme tregua mientras compongo mi canción Reviso el móvil y ya tengo cuatro mensajes Abro Whatsapp y focaliza mi atención Y ya propone que ya que estamos los dos solos Nos enronemos en un juego de perversión Y ya propone que ya que estamos en un juego de perversión Como vieron el estribillo es super fácil Si alguien tiene algún problema Le podemos anotar la palabra what sex Para que se la prenda Pero solo tiene una palabra y se repite Inumerables veces Así que en el siguiente estribillo Sería guay que la cantaran conmigo ¿Te parece? Llega un momento en el que ya estoy convencido No soy tan fuerte para aguantar la detención Y como este juego me parece divertido No tardo mucho en participar de la acción Sube el tono en tecidas de los mensajes Y ya le he puesto en un camino en la canción ¿Cómo dice? What sex What sex Más fuerte What sex Más fuerte What sex Un poquito más fuerte se puede What sex 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 Muchas gracias Muchas gracias